El que va a salir canico, de niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón, se le mira en la barriga Y yo salí enamorado, pregúntele a la chiquilla Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallo Aunque no tenía espolón, la dejaba cacareando Nomás volaba las plumas, para eso salí carajo En la escuela de la vida, es donde yo me he formado Porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras, para bailar zapateado No jugaba las canicas, y los troncos me enfadaban Pero las peleas de gallos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras, y jugar a la baraja En mi estilo, acá te sigo, mejor irme y va pa' la plaza A ver jinetear los toros, donde tocaba la danda A ver los forros bien buenos, con chorcito y mini falda A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente Pantera nunca yo he sido, me encuentro entre los valientes El compa de este corrido, ahorita que está presente A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente El 1個 y el 415 tonelar